Muchas preguntas en torno a si se está o no desmantelando la estructura de juegos que perteneció al International Park, en el Parque de la Independencia. En este sentido avanzan ya varios pedidos de informe en el Consejo Municipal. Lo cierto es que International Park, después de aquella tragedia del 10 de agosto de 2013, en que perdieron la vida dos niñas, no volverá a ser reabierto como estaba funcionando. Permaneció cerrado por la etapa judicial de la investigación. Hay quienes afirman que no puede ser desmantelado porque la justicia aún no habilitó a que eso pasara. Y por eso en el Consejo quieren saber si se está desmantelando o no. Bueno, públicamente ya se sabe que hay juegos que se están desmantelando. Por los propios dichos de un encargado del lugar, aparentemente esos juegos ya estarían vendidos a otros parques de otras ciudades. Y bueno, nosotros la discusión, creo que es la discusión que nos deberíamos dar, es dar de baja la concesión. Nosotros todavía no entendemos por qué se sigue sosteniendo jurídicamente esta concesión. Ya en septiembre del 2013 nosotros hicimos un pedido a la Intendencia para que jurídica dé de baja la concesión. Todavía no hemos obtenido respuesta. Y nos parece que qué causa más objetiva y suficiente es la muerte de dos niñas utilizando uno de los juegos del parque. Obviamente, también dijimos en su momento que la Intendenta tenía que tomar decisiones políticas, administrativas, como era dar de baja la concesión. Y también una decisión simbólica, que es personal, que es que en ese lugar ya no puede funcionar un parque de diversiones. Lo que no quiere decir que no haya parque de diversiones en la ciudad de Rosario. De hecho, hemos sido promotores de una iniciativa que modifica la ordenanza de parques de diversiones, donde incorporamos un doble control, el control que hace el concesionario y el externo que hace la municipalidad. También la obligatoriedad de la aplicación de las normas IRAM, que acá me parece que también es interesante hacer un paréntesis. En el contrato firmado entre el International Park y la Intendencia, el concesionario tenía la obligación de aplicar las normas IRAM. Por lo tanto, cuando uno lee la pericia y dice que faltaba mantenimiento de los juegos, sin ser ingeniera, sin ser técnica, te podría decir que las normas IRAM no fueron obviamente respetadas. Ha llegado la hora también, parece, uno tiene la impresión, ¿no?, de tratar de replantear o de reformular qué es lo que va a pasar con el parque de la independencia. Hay sectores que parecen sectores muertos dentro del parque. Sí, absolutamente. Bueno, creo que, digo, en su momento Ciudad de Buenos Aires se dio la discusión con el Ital Park. Ustedes recuerden que también falleció una chica utilizando los juegos. Y Ciudad de Buenos Aires se dio la discusión y allí hoy vos vas y hay un espacio verde. Bueno, me parece que los rosarinos nos merecemos darnos esa discusión.